¿Qué pasó por el Consejo Deliberante? Ya pasó por el Consejo Deliberante, funcionario representante de un ámbito nacional en la provincia, ¿por qué volver al Consejo? Bueno, a nosotros nos tocó la parte más dura o difícil, digamos, de la construcción, allá por el 2011 cuando teníamos un gobierno provincial, una renovación muy fuerte, con 11 concejales y nosotros éramos parte de la oposición con dos. Así que nos han quedado muchísimos proyectos pendientes, más allá de los que sí logramos aprobar, que fueron de nuestra autoría, como el boleto educativo, que si bien no se aprobó en el ámbito del Consejo Deliberante, sí después lo toma la Cámara de Representantes y lo hace proyecto de ley en el ámbito de toda la provincia. El presupuesto participativo, el plan de arbolado urbano, algunas de las propuestas que logramos que sí se aprueben y otras tantas que queremos seguir presentando en el ámbito del Consejo porque es lo que yo siempre digo, yo amo mi ciudad y quiero venir a trabajar y seguir aportando lo mejor que pueda a Posadas. Raúl Vallejos está en el ámbito empresarial en Posadas hace 25 años, gerente de una de las más importantes firmas de venta de materiales para la construcción en Posadas. ¿Qué lo lleva a participar de un sublema para ser concejal en Posadas? Principalmente porque Posadas hoy no duele como está, está muy abandonada, socialmente es hasta, le digo, un abandono casi total. Calles, basura por todos lados, la ciudad está sitiada por la basura y por sobre todo el abandono de la gente. No tienen agua, hay viviendas donde las redes de agua no están llegando, siendo que tenemos planes nacionales a los cuales la provincia se puede adherir y el municipio también y no lo están haciendo. Es decir, desde el sector privado usted ve que la política no está haciendo lo suficiente y se involucra. Yo me involucro para poder ayudar. Siempre hice tareas sociales, trabajé en tareas como voluntarios, no solo en techo, sino en otras acciones, como también acciones directamente con los jóvenes de la Acción Católica en su momento y hasta los 26 años que estuve militando fuertemente. Luego ya me dediqué a trabajar a full en la empresa, ¿no es cierto? Y hoy día me encuentro en la necesidad de ayudar a mi ciudad. Bueno, nosotros tenemos cinco preguntas para todos los sublemas. Se las voy a hacer de a uno, pero la pueden responder de forma conjunta. La primera, Velázquez, es algo que nos pasa desde los medios de comunicación. Le pasa a todas las ciudades, pero nosotros quizás de forma más directa lo vemos todos los días. Casi todos los días contamos muertos en las calles de Posadas por accidentes con motocicletas y muchas veces con bicicletas. ¿Qué propone el sublema que usted encabeza para solucionar este tema? Bueno, el tránsito es un gran problema en la ciudad de Posadas. De hecho, nosotros allá por el 2013 habíamos presentado un proyecto que precisamente buscaba modificar algunas cuestiones específicas del tránsito en el centro de la ciudad. Esto va de la mano con proyectos que alguna vez fueron presentados y que nunca se culminaron, como es lo del sistema integrado de transporte. Es decir, el tránsito en Posadas hay que tomarlo como un conjunto en donde hay un factor fundamental y principal que es el transporte urbano de pasajeros y después la reprogramación de los semáforos, la onda verde, la determinación de las calles por donde se deben circular y donde no, el direccionamiento. Alguna de esas tareas se comenzó a hacer en su momento con Orlando, con las avenidas de entrada y de salida, luego faltaron, no se concluyó nunca el proyecto que incluía las manos únicas hacia la zona oeste de la ciudad de Posadas. Es decir, hay un proyecto integral de tránsito que debe aplicarse y que todavía no ha habido voluntad política de aplicar todo el proyecto, digamos. Se han ido aplicando por parte y claramente eso hoy, lejos de extraer soluciones, está trayendo grandes complicaciones a la ciudad. Pero una complejidad donde, por ejemplo, en la Uruguay había propuestas donde los propios comerciantes se oponían. Lo de la Uruguay es una pena porque el proyecto de modificación de la avenida Uruguay es un proyecto maravilloso que tenía la ciudad de Posadas y que le iba a permitir tener una visión distinta al ingreso de la ciudad. Es decir, el sistema metropolitano de transporte no va a llegar a ser nunca lo que se planificó si no se llevan adelante las modificaciones que se establecieron en el proyecto inicial. En aquel momento algunos comerciantes se opusieron a esta medida. La verdad es que hoy es un tema que hay que estudiar y que algunos temas pueden ocurrir como la matanza en Buenos Aires, digamos. El metrobús de la matanza era muy criticado hasta por los mismos habitantes de la matanza hasta que hoy está construido y empiezan a ver las grandes posibilidades que tiene ese sistema. Vallejo, y para el transporte público de pasajeros justamente, ¿cuál es la visión que tienen en el suplema? Mirá, por sobre todo creo que hace falta mucho control. Mucho control porque tenemos un montón de accidentes de tránsito que son negligencia de parte de los choferes. Creo que tendríamos que controlar mucho más a los choferes, a las empresas, que todas estén aseguradas porque no solo el usuario de transporte particular, cada uno de nosotros que tiene un vehículo debe tener debidamente el vehículo asegurado, sino que también los transportistas también. Y no se cumple en todos los casos. Eso hace falta control. El mayor cuidado. El control también en las capacidades de cada uno de estos choferes que estén debidamente evaluados para estar al mando de un vehículo que lleva a seres humanos y no a animales. Bueno, la otra pregunta está vinculada a la matriz de esta ciudad, una ciudad con mucho empleado público, con mucho comercio, prácticamente sin ninguna fábrica, y que crece, que crece en forma permanente. La matriz laboral. Y crece desordenadamente. Bueno, después le voy a preguntar de desarrollo urbano. Matriz laboral. Bueno, nosotros hablamos de discutir el perfil de la ciudad. Discutir el perfil de la ciudad es lo que nos va a permitir establecer las alianzas con los sectores públicos y privados que nos ayuden a desarrollar posadas. Digo, somos una ciudad turística, aprovechemos los profesionales que crea la Universidad Nacional de Misiones, aprovechemos los profesionales que existen en esa materia y empecemos a delinear una estrategia para que el turismo que viene a posadas tenga algo más que hacer que solamente ir a comprar a Encarnación. Que hoy es lo único que le estamos ofreciendo. El Gobierno Nacional ha puesto allí, o viene intentando colocar algunas cuestiones, como por ejemplo, la del traslado por el río desde Ituzengua a Iguazú. Creo que esa es una buena propuesta, que habrá que completarla desde la ciudad con algunas otras opciones que le podamos ofrecer a los turistas. Turismo, dice usted. ¿Vallejos? Turismo y también hay que decir la cuestión industrial. Tenemos un parque industrial que está prácticamente abandonado. Hay que hacer un estudio allí para determinar cuáles son las fábricas que van a ser sustentables y que le podamos dar además alguna serie de beneficios económicos impositivos. No hay ninguna empresa que quiera venir a posadas cuando en Virasoro le ofrecen una importante cantidad de beneficios impositivos y laborales para la empresa que se vaya a instalar allá. No podemos seguir teniendo el parque industrial abandonado que tenemos y eso implica trabajo. Convocar a todos los sectores, público y privado, y establecer una alianza que nos ayuda a desarrollarnos, incluso los partidos políticos. Vallejo, le quiero preguntar por el desarrollo urbano de posadas. Justamente Velázquez decía, una ciudad que crece de forma desordenada. ¿Cómo debe crecer esta ciudad? ¿Cuáles son los dos o tres tópicos que piensan en su lema? Lo primero que hay que tener en cuenta es una planificación, una urbanización planificada, donde tengamos todos los servicios básicos antes de ponernos a hacer viviendas sin tener la red de agua que debe tener, la red de clovaca que debe tener, la conectividad necesaria para que los usuarios de esas viviendas estén con los servicios de comunicación. Hay lugares donde, si tienen una emergencia, tienen que buscar al vecino que tenga un vehículo disponible para salir corriendo y atender esa emergencia, porque no tienen señal telefónica donde poder pedir auxilio a ambulancia, policía o lo que sea necesario como ser bomberos. Es necesaria una planificación. Hay profesionales en la provincia, tienen que sentarse en una mesa grande y idear lo mejor para nuestra ciudad. Finalmente, la quinta pregunta que le hacemos a todos los sublemas tiene que ver con la recolección de residuos. ¿Cómo entienden ustedes, recolección de residuos que, comparado con otras ciudades del NEA, Misiones tiene tratamiento, digamos, de los residuos, las otras provincias queman a cielo abierto. Es decir, tenemos un sistema comparativamente de avanzada, pero bueno, ¿cómo estamos hoy y qué es lo que habría que hacer? Bueno, con la cuestión de los residuos pasa algo más o menos parecido. Nosotros avanzamos en aquel primer mandato de concejal con el GIRSU, cuando Orlando era intendente de Posadas en su momento todavía. Hay que avanzar con ese proyecto, hay que terminar, por eso digo, en muchos temas faltan la decisión política para que los temas verdaderamente se culminen de la manera en que se proyectan. Hay que avanzar con la recolección de residuos separada, hay que avanzar con, eso también es dinero para el municipio, si separamos los residuos, los clasificamos, también después se puede generar dinero a través del GIRSU, digamos, y creo que en ese tema todavía estamos años atrás. Puerto Rico ya lo está haciendo, Apóstoles lo está haciendo, y Posadas, que si bien tiene el proyecto, no lo puede terminar a hacer, es más, volvieron los basurales a cielo abierto. Así que ahí hay una cuestión crítica respecto a la manera en que brinda servicios la ciudad, en donde hay que trabajar fuertemente porque también es necesario generar recursos, para poder sostener ese proyecto. Bueno, Vallejos, ¿qué le dice al sector empresario para que los acompañe? Que nosotros vamos a trabajar fuertemente porque el comercio queda en Posadas, que la gente pueda acudir al comercio y consumir dentro de la ciudad. Vamos a tener en cuenta las ordenanzas municipales necesarias como para bajar un poco los impuestos y que esto el comerciante lo pueda también distribuir en los usuarios, en la persona que viene a apostar a nuestra provincia, a gastar su dinero en nuestros comercios. Y usted Velázquez, ¿por qué la gente debería elegirlo nuevamente, concejal? Yo le invito a los posadeños a que nos acompañen, porque lo nuestro no es un proyecto personal, sino que es un proyecto de equipo. Nosotros queremos ser protagonistas del equipo del cambio. Cada una de las personas que integran nuestra lista hoy ya están trabajando por mejorar a Posadas desde los ámbitos en los que le toca desempeñarse. Queremos ahora, desde la política, poner nuestros oídos a disposición de cada posadeño para construir proyectos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a desarrollar esta ciudad.